Buenas tardes, recién terminamos un Zoom con funcionarios, gobernadores y ministros de provincias fronterizas, con el ministro del Interior, Guado de Pedro, el viceministro, José Le Pérez, con Martín Llanes, representante de factura de gabinete, y con Florencia Carinano, de migraciones, y donde se resolvió ya abrir definitivamente las fronteras, volver a la situación de prepandemia, es decir, que sin ningún requisito, salvo los normales de cada aduana, para poder ingresar y salir del país. Así que, bueno, muy contento, después de muchísimas reuniones, nunca hemos dejado de gestionar junto a la provincia, junto a nuestro gobernador, con la ministra del Gobierno, Rosario Romero, que estaba presente recién. Había que esperar tener un esquema de vacunación como tiene la Argentina, que es uno de los países en Latinoamérica con mayor población vacunada, y eso permite que hoy, con responsabilidad, podamos abrir la frontera. Eso es una muy buena noticia para todas las ciudades fronterizas de la Argentina, pero profundamente para nuestras ciudades en Entre Ríos, como Concordia, como la ciudad de Colón, como la ciudad de Bolocho. Así que, saludar a todos y buen fin de semana.